Hola y muy buenas a todos, yo soy la Romy y hoy os traigo la parte 4 por ahí, creo que era la 4 porque es que perdí un montón, perdí ya la cuenta Del Kingdom Hearts Chain of Memories Perdón La verdad es que hace muchísimo que no traigo este gameplay, ¿cuánto? ¿Más de un año? Sí, más de un año Y también llevo sin subir vídeos más de una semana y lo siento, pero... Quería desconectar, ¿vale? Quería desconectar Llevaba un estrés encima Y tengo que preparar, tengo que preparar, grabar, montar, guardar y subir montones de vídeos Antes de que termine el año, y claro, eso a cualquiera estresa Que si el especial de fin de año que ya lo tengo en mente Que si... Que si un top que tengo en mente tal Que si la parte 3 de la chaporreada entre dos otaymers desquiciadas Es que tengo pendiente montarlo Es que son muchas cosas Y yo no doy pa' tanto Pero bueno ¡Coño! Pero bueno Estamos aquí para jugar, ¿no? Y para estrenar el marco Que esa es otra, que no lo he estrenado Pero bueno En fin A ver Vale En fin, que... En la... Vale En la parte anterior Nos jugamos y nos pasamos Ciudad de Halloween Y bueno Creo que en la... A ver En la parte 1 nos jugamos Ciudad de Paso En la 2 Creo que Agrava Sí, me suena que Agrava Y en la 3 O sea, en la anterior Ciudad de Halloween Vamos a ver que... ¿Por cuál mundo ahora? Porque es que no me acuerdo Y creo que nos dan a elegir En cinemática Ahora no... Ahora no me extraña porque no haya pasado ahí Espero que el rey esté bien ¿Por qué sacas ese tema de repente? Solo quería asegurarme de que no lo he olvidado ¿Y? Lo recuerdo perfectamente Goofy y yo lo estamos buscando Sí, para salvar al mundo El rey se quedó al otro lado de la puerta de la oscuridad Si Goofy es capaz de recordarlo Yo no creo que yo lo olvide Y yo Yo busco a Riku Estaba con el rey cuando se cerró la puerta Qué fácil Supongo que nunca olvidas los recuerdos más importantes Espero que no Cada vez algo adona el peor, sinceramente Pensé que iba a pasar algo más A ver qué pasa si hablo... Hay que encontrar al rey ya Eso sí que no se me olvida Vale, ¿tú Goofy qué? Seguro que Riku y el rey siguen juntos No lo dudo, amigo mío No lo dudo Ale Ale y Ale Vaya Axel Pareces muy intrigado por ese tal Sora ¿Y tú no? No sé qué pensar Pero me gustaría saber qué opinas tú Se convirtió en un sincorazón La Axel Y ya sabes lo que le pasa a esa gente Los que pierden el corazón También pierden la mente Los sentimientos La oscuridad les consume Sí, pero a Sora no le pasó eso Conservó sus sentimientos Incluso siendo un sincorazón No sé hacer gracias de ti, ¿verdad? Solo hay otro hombre Que ha logrado hacer eso Así que es la fuerza de su corazón Lo que te intriga El corazón es cogido por la llave espada ¿Qué hace que su corazón brille tanto? ¿Qué duerme en lo más profundo de su ser? El corazón es algo muy misterioso, Axel Tal vez Pero desentraré a sus secretos Es la razón de existir de la organización Espero que no me toque combate contra ninguno Así que al menos de los amigos Nos estamos olvidando de todo poco a poco Me pregunto que acabamos de olvidar Esa es buena Muy buena No, en serio No puedo pensar en nada Se me ha debido de olvidar Bueno, fuera lo que fuese No sería muy importante, ¿no? Igual, sí Eso es Si no, no lo habríamos olvidado Eh, mirad esto ¿Qué es? El Malwarebytes Anti-Malware Callaros ya Que estoy grabando Un amuleto Me lo dio Kairi Es especial para ella Y le prometí que se lo devolvería Nunca olvidaré esa promesa Por eso nunca olvidaré a Kairi Me pregunto qué estará haciendo ahora Ay, Kairi ¿Este? ¿Qué? Oh No vamos a hacer gestos ¿Verdad? ¿Quién? ¿Quién era? ¿Hola? ¿Sigues con nosotros? ¿Eh? Ah, nada Da igual Bueno, pues sigamos Vale ¿Esto para qué pinis era? Vale Sí Tenía yo razón Nos jugamos a grava en la parte 2 Voy a guardar Vale, ya está Ahora el siguiente mundo ¿Qué será? A mí no saber Lo veremos a continuación A ver Estamos Nos dan a elegir Entre el Coliseo del Olimpo El País de las Maravillas Y Monstruo Pues soy al País de las Maravillas Iba a decir porno pesadillas Coño En fin Eh, alguien viene Hostia Que llego tarde Llego tarde Llego tarde Llego espantosamente tarde La reina me va a ser para la cena Llego tarde al juicio Me van a cortar la cabeza ¿Cómo que te van a cortar la cabeza? Ay, por todos mis bigotes No voy a llegar ¿Qué bigotes? Si no tienes Hijo de mi vida Al menos yo no te los he visto Oh my god Cortarle la cabeza Para ser un sitio de aspecto tan pacífico Eso suena muy peligroso Y Gore Sobre todo Gore Oh my god ¿Esta mierda estará pillando el cursor? O sea La flecha del ratón Espero que no En fin Vamos al País de las Maravillas Porno pesadillas Espero que no se me haya olvidado ¿Cómo jugar? Vale Ostras Muy bien Vale 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 No Dejad de pegarme ya Vale Es más de un año Sin tocar el chinos memori Vale Hijo de puta Vale 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 Nada No me dio tiempo Gritar Cojones Es muchísimo tiempo sin jugar No me lo tengáis en cuenta Vale Vale Haciendo la voltereta Tampoco funciona El ataquito del gordo este ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Vale Carta Oscuridad Languidad Muy bien Estoy un poco mancada De uno pa' arriba Muy bien Al menos esto lo recuerdo No es mal Porque es más de un año Claro Son trece meses Por ahí Me Ay que pesaditos Espero que no se me cruce ningún gordo Porque esos son chungos Y claro Creo que en la parte anterior Es que no controles O eso vi en la descripción Porque no me paré a verlo No me No No Apenas Y claro Creo que es tener los cotiones del mundo de la play Que dije que Que los iba a usar de ahora en adelante Pero es que Lleva meses Bastante Tonto Que Que el adaptador ha dejado de funcionar Y desde entonces No No jugamos ni a punch out Ni a gift syndrome Aunque yo jugué una vez Vale Ya sé como la vai Va Ya sé como va la vai Simba es un gran tío Ay hablando de Simba Coño Tío Déjame en paz Déjame recargar Pesado Quita Y como iba a decir Y como Hablando de Simba Ya se han enterado Del estreno De The Lion Guard En España Están hypeados Porque yo sí Bastante la verdad Estoy bastante hypeada La verdad Que se puso A finales de noviembre En En Estados Unidos Que subo la vida O los PN Los PN Va Subo la vida Que me va a servir De mucho Lo siento Estaba mirando La batería Del portátil No tiene mucho Tampoco El puto Naife De los huevos Mierda Olvidé Olvidé Eso Mierda A ver Bonito Vale Vale En serio Este juego está Infravaloradísimo Ahora que lo recuerdo Porque tenía Los controles Muy pedo Y había que estar pendiente Que si lo de los naipes Que si la jugabilidad Que si yo que sé qué Ah no Hostia Aquí por el otro lado Me comió dos combates Por el morro No jodas Gordo A ver Que me equivoque Me queréis De Ay madre mía Al menos con la magia Si lo puedo Atacar directamente Espera un momento Voy a ir Vale No te voy No te voy Hostia puta Perdón Vamos a ver Pero salta Y ve Para allá La ves No hay Vale Vale Al no Vale Que me estaban A punto de matar Y no me he dado Ni cuenta La verdad Parezco tonta También será mala leche Que los sin corazones Estos Que no me acuerdo Cómo se llamaban Tuvieran Absorber fuego Se imaginan Qué mala leche ¿Verdad? En serio Sería una suerte Muy perra Sinceramente Y desde dónde ¿Desde dónde subo pibe? ¿De dónde subo? Ah vale Los cosas Esos que parecen Plantas Me podía subir En alguna Que haya pasado Que Que haya En fin Pacha que Vale Ok Estoy poca mocosa Hoy Y no ¿Por qué será Que no me extraño? Y esto Amigos Esa 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 Es lo que Se suele llamar Andar Hacer Lar Tras Tras Por detrás Ah vale Soy retrasada Mental Si eras retrasado Hijo de mi vida Da igual Vale Hay otra liana Por aquí ¿Hay algo más Por aquí? No No Oh ¿A qué era lo rojo? No me acuerdo Creo que eran la experiencia Y lo verde Era la vida Sí De lo verde Era la vida Si me equivoco Pues Pues en fin Mierda Porque ganaste A madre que los parió Claro Esto yo me lo me escucho No me acordé Creo que eran Néstor Dejen de llamar Dejen de llamar Coño No y encima Mira A iros un poquito A la caca Iros un poquito A la caca Ahí está Muy bien Tío Por favor Oh my god Oh my god A ver Espera Tío Tío que asco No te caigan No te caigan No te caigan A ver si tengo La última cosa Que le vamos Me acabo de dar cuenta De que De que Solo ha subido Dos niveles En una sola par Curioso ¿Verdad? Vale Espérate un momento Si de aquí sale más No No sabe más Pero Tío por favor Me tiene Me tiene Me tiene contenta Oh Es un alpe Nah Esta no se encanada ¿Me habría saltado algo? Si se lo llevan hasta aquí ¿Qué fiesta es esto? Vale Ok Muy 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 Bien ¿De qué me soco? Estoy un poco burro La verdad Vale Se puede ir por Dos caminos Diferentes No Vamos Prefiero Abrarme sin corazones Realmente No creo que esta parte Se haga muy pesada Encima de que Llevo muchísimo Sin grabar Sin los memories Y la parte del rojo fuego Pues De relleno Prácticamente Lo siento Ya cuando Cuando pueda Lebleo Lebleo a los bichos Porque Joder Ni para eso puedo Ni eso puedo Mierda Me tienes rodeada No Tío Por favor Da igual Ahí está Lo siento El puñete Antivirus De los huevos De los huevos De los huevos Geo Ag skateboard Gió No se había dado cuenta La madre que me parió Tenía como absorber fuego Bueno, vamos a decirlo así Para no complicarnos tanto Tiene que absorber fuego No, 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 no Mierda Me estoy quedando sin vida Es un problema ¿Por qué uso? Da igual, ya Creo que ya sé como voy a llamar la parte del gameplay Creo Si no se me olvida, claro Bichines con absorber fuego Va a ser la hostia Espérense 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 make snow Espérense Vale, ya estoy Vale, esta no me está nada Oh, último Guay Sí, la llave pristina ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Esta no es? O sea que No me lo A ver, dejadme Let's go Vale Iba a ir para abajo Vale A ver Uh, el árbol No lo había visto Que sea Sí, bien Creí que el celo Creí que el cero Valía más Espera, no me voy ¿Qué va a mirar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a mirar? Ah, sí, coño Espera un momento ¿Vale? Creo que para aquí cortaré Vale, ya estoy aquí Lo siento Era para ver si Si en cada parte del gameplay De este gameplay Ponía Ponía Por ejemplo Los títulos Los, lo Por ejemplo Algo Más los nombres Del mundo Que visitaban Ese episodio Pero ya veo que no Solo fue en la parte de ciudad de Halloween O sea que Vamos Accionar Llave Pristina Que yo suele pronunciar Pristina Pristina De Pristina Luna Ahí va Pero anda Mira Sin embargo Ahí va Parece una especie De reunión ¿Qué estarán celebrando? ¡Eh! Esto debe de ser El juicio Del que hablaba El conejo blanco Alicia ¿Comprendes Los cargos Que se te imputan? ¿Ha dicho puta? ¡Ha dicho puta! Vale Perdón Claro que no Yo no he hecho Nada malo ¿Fijes Ignorancia Querida? Se te acusa De ayudar A los sin corazón Que amenazan este reino Tonterías ¿Dónde están las pruebas? La prueba es ¿Cuál era? Esa es la prueba Porque tú Alicia Eres la que me ha robado La memoria No podemos librarnos De los sin corazón Si no recuperamos La memoria De su majestad Es un crimen Muy grave Esto es injusto ¿Y qué si eres la reina? ¿Qué culpa tengo yo De que no recuerdes De que no recuerdes Las cosas? Eso ya se ha hecho Cheo ¿No nena? ¡Qué insolencia! Estás hablando Con la reina De corazones Y te habría soltado Si me hubieses Pedido disculpas La diona Descarada ¿Quién es la descarada? ¿Sora? El tribunal Tiene un veredicto Quedas condenada A muerte ¡Alto! Este juicio Es una farsa Hay que investigar Antes de arrestar A gente inocente ¿Qué significa esto? ¿Insinúas que Alicia No ha robado mi memoria? Supongo que entonces Sabrás quién es El verdadero culpable Yo Eh Habla O ejecutaré La sentencia de Alicia Vamos Suéltalo ya ¿Quién es el ladrón? Eh Eh Tú Eh Yo tampoco lo sé No me acuerdo Vale Soy yo ¿Qué? ¿Cómo dices? Ahí va ¿En serio? Pues no Creo Claro que no Pero ¿Qué otra cosa puedo decir? Guardias Prendedlos a todos Mierda Los mocos No Estoy a mitad de vida Vale Vale Espérense Espérense He dicho que se esperen Coño Espérense 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 Tengo que remodelar la baraja un día Igual después lo hago O ya fuera de cámara No sé qué haré ¡Me quieren dejar! A ver, ¿me dejan o qué? Gracias Bien, este era el último Solo espero no tener que luchar después contra el prestidigitador Que me lo estoy viendo venir Es un puto coño ¡Puf! ¡Eh! ¿Dónde está Alicia? Creo que ha escapado Puede que sí, pero vosotros no escaparéis No, tío, más batallas no, me cago en la puta ¡Menudo problemón! ¡Corred! ¡Más rápidos! Llave guía Ahí está Vale Ahora tengo que ir para atrás, ¿no? Eh, no No, no es para aquí Estoy un poco Estoy un poco No, me lo tengo Ojo, ojo Ojo, ojo Amiwi Amiwi Vamos a... Ojalá pudierais ver mi cara de... ¿Qué coño está pasando aquí? Yo ya me lo estaba viendo venir, pero... Joder ¿Cuánto surrealismo hay en este mundo? ¡Por favor! Vale Vale, vale Vale Ay, la madre que me parió Vale, era por aquí Mierda, sí A tomar por culo el naipe A esto A lo de ¿O aquí puede continuar? No, sí, pues sí Ah, no, espérate Pero yo ya me había pasado por aquí, ¿no? Tenía la esperanza de que no me cosieran No me peguen, cabrones ¡A duda, puntos! Oh my god A donde apunto En las batallas contra la organización Me voy a cagar en la puta Me lo estoy viendo venir Vale Bueno, así formo un poquito Sube, anda, sube Vale 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 De cuatro para arriba Vale Están Vale Very good Ya son las seis Oh my gosh Típico Hay un moguri Hola, cosito La tienda moguri Es un establecimiento Donde puedes cambiar naipes Cambia naipes Que ya no uses por puntos moguri Guarda los puntos Y podrás cambiarlos luego Por nuevos lotes de naipes Uh, recibirás un lote de naipes Totalmente gratis La primera vez que visites la tienda Toma este lote de naipes Cuco Uy, qué guay De seis Uh, una de último recurso Qué bien Ataquece Esto A ver Esta de qué son De qué son Ya no hay dos de qué son Eso me recuerda A la parodia Esa Reanimada De Ika Musume Con los personajes De Smile Pretty Cute Ya le cogí la gracia Ika Musume Tiene la sello De Curve Peace Yo me quedado De piedra Ah, de curación Y vale Eter Recarga instantáneamente Recarga instantánea De los naipes Mágicos disponibles Oye Pues estaba bastante bien 140 What? 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 Oh De tres deseos Oh Ver barajas Vamos a ver Añadir naipes Vamos a ver Tengo de último Tengo de último recurso A ver Te hace invisible Y más difícil De ser golpeado Aumenta el alcance De los naipes De ataque Mayor velocidad Destocada al atacar Recupera vitalidad Gradualmente Impide anular Tus Tus Me mola El de Ugi Boogie Me gusta el de Ugi Boogie Realmente A ver Genio Lanza Electro Plus Gravedad Plus O Paro Plus Está muy chetado ¿No? O solo me lo parece En fin Voy a coger un par de pasiones más Vale Ahí está A ver De cadena del reino Cojo una de seis Y la de tres deseos Me la reservo Vale De ataque De ataque Vale Vale Voy a quitar naipes Tengo que quitar naipes Quito esta Quito esta Quito esta Ya tengo muchos Cuatro O sea que Quito esta Y quito Carpollas Quito Tío Ah claro Estos son Lo que Vale Ok ¿Cuántas pasiones tengo? Tres Tres Y cura Vale 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 No me lo imaginé Mierda No importa Voy a volver Para tres Y atala igual Vamos a ver Camido 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 No se ya ni leer Coño Vale ¿Puedes saber Donde está el caminito? No entiendo Que raro No Vale Coño Vale Muy bien Muy bien La La baraja Está un poquito Desestructurada Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Realmente Salita negra Ah claro Sube Ah no No leí Coño No leí Lo que tal No importa Cuando suba de nivel Renombrar baraja Añadir naipers Quitar naipers Eliminar naipers Vamos Vamos a quitar este Vamos a quitar estos A quitar este Para poner Los de las llaves de espada Todos juntos Después el de las magias Y después el de la cura El de Los de cura ¿Vale? Vamos a ver Print Uno de cuatro De hielo Uno de curación No Si uno de curación ¿Vale? Recarga instantánea De los naipers De ataques Vale Me voy a coger También un éter Y Eh La gasta De invocación Simba Seguro que así Me va un poco mejor Joder Vale 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 Uno Y la llave guía Que no me acordaba De este camino Coño En serio Ah mira Alicia La cosa se ha puesto Un poco fea Pero al menos Estás bien No quiero ser desagradecida Pero ¿Es cierto lo que has dicho? ¿Eres tú el ladrón? ¿Qué? Claro que no ¿Por qué iba yo a robar Los recuerdos de la reina? No 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 Mierda Qué susto Pensé que se me iba a reiniciar Lo siento Es que estuve No estaba pendiente De la batería Y Me ha tenido que enchecar Pero es bien ¿Qué? Claro que no ¿Por qué iba yo a robar Los recuerdos de la reina? Sí Sora ha dicho eso Solo porque quería salvar ¿Querrás decir vacilar? No me digas Pues de todas formas Me he salvado Gracias Sora Ala Uy El que faltaba Uy mirad Es el gato Rizón ¿Os sentís mejor después del carrerón? Pues esto no se ha acabado La reina es una loca de la justicia No te olvidará Mientras tenga memoria No parará Hasta que le devuelva sus recuerdos No parará Hasta que le Hasta que le devuelva sus recuerdos Olvidará Porque recuerda Olvidará Porque recuerda Se acuerda De lo que se ha olvidado Supongo que da igual No sé Pero será mejor Mantenerse lejos de ella A nosotros Nos viene genial Sora ¿Pero qué pasa con Alicia? Si la reina La encuentre Le cortará Bueno Tú ya me entiendes Que le hará un corte de pelo Un sutil Corte de pelo Ya me entendieron No Pues supongo que deberíamos hacer algo Con la reina Deberíais hacer algo Pero no tenéis por qué ¿Eh? No entiendo A mí no entiende Tampoco Si no recuerdas algo Es como si nunca hubiese Como si nunca hubiese pasado De la misma forma Si algo nunca ha pasado No puedes recordarlo Si te esfuerzas demasiado Tu memoria puede engañarte ¿Engañarte? No diré nada más El resto lo tendríais que averiguar vosotros Venga Que me empieza Gran Hermano Que no sé Ni Meh Chistes Tontos Vale Ahora vamos por el ¿Qué? Coño Da igual Don't worry everybody Que ñe Don't worry everybody ¿Vale? Don't worry everybody Vale No echas nada Vale Ahora que lo pienso Eh Me pega la voz de Sora ¿Verdad? Me pega Sora con la voz Con la voz de camionera que tengo ¿No? Porque a mí me han dicho Que sé hacer voces de niño Vale Estaba ahí Que sé hacer voces de niño Que sé Hacer bien voces de niño Y quizás solo en un par de takes De Kingdom Hearts El último lo terminé Como el mes pasado Con No me acuerdo No sé Cómo se llamaba En Youtube Deeply Kaelic Y Y Y Y Y Y Y Y Y Si están viendo Este gameplay Los dos Que mencioné Que lo dudo muchísimo Aunque bueno Yuna es fan Incondicional de Kingdom Hearts Pero No creo que se pase Por mis gameplays Pero bueno Que les quiero dar Las gracias a los dos Por haber participado En ese case Y vosotros Dejadme en paz Mientras hablo No Se me corta Coño Por dios Que corte de rollo Más Importunista Inconformista Ven con nosotras No pienses más Cuando eres hipster No Nada ¿Qué son? Sí Vale Una carta verde Y La llave a la verdad Vamos Oh no Uy ¿A qué viene este Cambio de paisaje? Vamos a echar un vistazo Doña Estoy mocosa perdida Tío Estoy mocosa perdida ¡Ay cielos! Creíais que no volveríais A verme ¿Verdad? Oh oh Se acabó el juego Granujas Por robar de mi memoria Os condeno a Os condeno a Os Condeno ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿Dónde estoy? ¿Eh? ¿Qué diablos estoy haciendo? Maldita sea No me acuerdo ¿Qué le pasa? ¿Le habrán vuelto a robar la memoria? Pues estará chocha ya Sola cuidado Algo viene No por favor Prestidicitador Tío Enróllate tío Por favor Aquí tenemos al culpable Del robo de la memoria Por nada A matarlo Pero joder Me cago en la puta Joder tío Vale Que útil Que útil Mi simba Coño En serio Fernando Estaría ¿Por qué? ¿Qué? 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 Por lo general Me gusta Prestidicitador Bueno No es que me guste Guste Solo en su diseño Ya me entiendes Ya me entiendes Pero Es un poco cansino Su diseño Pero me dio más problemas En el primer kingdom heart Me dio cauma Bueno El que me dio más cauma Fue el de la selva profunda Pero bueno A ver Perdón Hijo de mi vida Usa piro ¿Vale? Usa piro Puto No te pases Tan sino dos huevos Que te tengo que matar ¿Qué haces? Vale 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 No sé por qué me recuerda Noche de Walpurgis Tío Que son tan paraguas Los dos Coño Bueno Noche de Walpurgis Es más jodida de matar Pero Ya me entiendes ¿Verdad? Qué asco Te tengo Vale Muy bien No recuerdo Tener tan pocos Naibos Tío ¿Por qué coño le das? Vale No le estaba dando No sé por qué ¿A dónde A dónde Estás Aperta? Es lo que me gustaría A mí Joder Joder Puta ¿Qué me ha dado? Vale He dicho Vale 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 No me queda mucho No No nos queda mucho Pa' ganar Mierda Me equivoqué De botón Coño Vale Sí Sí No queda Vale A huevo Y un foil Mal Muajajaja Agüedil Y un foil Por un momento Pensé que se había colgado el PC Tengo muy mal la vida Vosotros Todos vosotros ¿Qué significa esto? ¿De dónde han salido Esos sin corazón? ¿Y cómo vamos a saberlo? Good question ¿Os negáis a contestar? ¿Me estáis ocultando algo? Es un complot en mi contra Apresadlos inmediatamente Esperad Majestad Por favor Vos no ordenasteis destruir a los sin corazón O sea Vos no os ordenasteis Nos ordenasteis destruir a los sin corazón ¿Eh? Su majestad Por prudencia No sofiaba mucho de nosotros al principio Por eso hemos luchado contra los sin corazón Para demostrar nuestra valía ¿Verdad que sí, Sara? Ah, sí Digo, claro Eh, majestad Yo os ordené eso Pero majestad ¿No os acordáis? No seas ridícula Yo nunca olvido nada Claro que os di esa orden Alicia es hora Muy bien hecho Qué loquilla Esta Alicia es toda una loquilla Oye, sí Bueno, pues los pelos Bien improvisado A mí nunca se me habría ocurrido eso Ni a mí debo admitirlo Pero si lo ha dicho el gato Rizón Si te esfuerzas demasiado Tu memoria puede engañarte La Lina jamás admitiría Que ha olvidado algo Así que ha recordado algo Que no ha pasado Se ha engañado ella sola ¿Qué ocurre, Sara? No es nada Bueno, supongo que ya estás a salvo Y esa reina ya no nos dará la data Al fin y al cabo Nos hemos librado de los sin corazón Como nos ordenó Como supuestamente nos ordenó No me digas que a ti también te han engañado Vale Se me ha quedado muy larga la parte La verdad En fin Espero que os haya gustado Este roaming play Este gameplay Esta parte del Sinnoh Memories Como lo queráis decir Si es así Darle a like Suscribirse Y todo el rollo Ah, y darle me gusta A la página de Facebook También Que iba a poner ahí Lo que dije al principio del vídeo Pero se me fue totalmente Y ya que lo digo por aquí Me voy a ahorrar ponerlo en el Facebook Pero bueno ¿Queda algo más por decir? Ah, sí No No queda nada Ah, sí, coño Me faltaba algo poder decir Que siento los cortes Que ha tenido el gameplay Porque este Entre el Entre los constipados Que son muy malos La batería Que si yo que sé qué Se me es a todo En fin Lo siento Espero que me podáis Hasta la próxima No queda nada No queda nada Gracias.